Hola, ¿qué tal? Soy Toni, esto es España Total y hoy vamos a hablar sobre la forma más barata de salir del aeropuerto de Madrid. Bienvenidos al canal de España Total, donde compartimos información y consejos sobre viajes por España. Y hoy nos vamos al aeropuerto de Barajas para ver cuál es la forma más barata de salir del aeropuerto de Madrid. Es un vídeo corto y directo. Para el que quiera conocer cuáles son todas las opciones para salir del aeropuerto, grabamos el vídeo 3, explicando con todo detalle cómo salir del aeropuerto de Madrid. En este vídeo nos vamos a centrar exclusivamente en la alternativa más barata. Es un vídeo para aquellos que priorizan por encima de todo el ahorro. Son viajeros a los que no les importan medios de transporte más largos o incómodos siempre que supongan un ahorro. Y si tenemos en cuenta exclusivamente el precio del billete, la opción más económica para salir del aeropuerto de Madrid es una combinación de una línea de autobús local y el metro. El autobús local tiene dos líneas diferentes, la 101 y la 200. Las dos líneas salen del aeropuerto y aunque no lleguen al centro de la ciudad te van a llevar hasta una estación de metro, donde podrás continuar tu viaje hasta el centro de Madrid. Y me dirás, ¿por qué no salgo directamente en metro del aeropuerto, ya que hay dos estaciones de metro en las terminales 2 y 4? Y te diré, porque si te subes al metro en el aeropuerto tienes que pagar un caro suplemento especial. Suplemento que desaparece si tomas el metro fuera del aeropuerto, que es nuestra propuesta. La línea 101 tiene paradas en las terminales T1 y T2. Están muy bien señalizadas y quedan en el piso de llegadas, justo fuera del edificio. La línea 101 no llega a la T4. La línea va hasta Canillejas, donde te va a dejar al lado de la estación de metro del mismo nombre, que es de la línea 5, verde. Es una línea excelente, ya que vas al centro de Madrid con estaciones en Chueca, Gran Vía, Callao y Ópera, entre otras. Si tu hotel estuviera cerca de alguna de esas estaciones, es una opción muy conveniente. Ya la línea 200 tiene paradas en las terminales T1, T2 y T4. También están muy bien señalizadas y están en el piso de llegadas fuera del edificio. Viaja hasta el intercambiador de la avenida de América, que es otro punto con conexiones con la red de metro de Madrid. La línea 200 también pasa por Canillejas. Por eso, si quisieras tomar la línea 5 del metro en Canillejas, te sirve tanto la línea 101 como la 200 y si tu vuelo llega a la T4, solo la 200. En la parada final de la línea, en el intercambiador de la avenida de América, vas a tener acceso a las líneas 4, 6, 7 y 9 del metro de Madrid. Ahí tendrás que analizar cuál de todas te resulta más conveniente, que probablemente no van a ser las líneas 7 y 9 porque no cortan el centro de Madrid. Tendrás también que estudiar si te compensa más tomar la línea 5 en Canillejas o las líneas 4 o 6 en el intercambiador de la avenida de América. Todo va a depender de tu destino en la ciudad de Madrid. Con estas opciones vas a tener que cambiar de transporte porque es altamente improbable que las líneas de autobús te dejen cerca de tu hotel, ya que se quedan fuera del centro de Madrid. Por eso, cuando te bajes del autobús, tendrás que cambiar de modo de transporte y entrar en la red de metro. Como el transporte público de Madrid solo está parcialmente integrado, tendrás que gastar dos billetes, uno para el viaje en autobús y otro para el viaje en metro, los dos con el mismo precio. En el cálculo de lo que cuesta salir del aeropuerto de Madrid de la forma más barata, que vamos a presentar al final del vídeo, ya estamos contabilizando esos dos billetes. Ahora, para que tu salida del aeropuerto usando la combinación autobús más metro, que acabamos de presentar sea la más barata, tienes obligatoriamente que pagar tu viaje con un metrobús de 10 viajes. Si compras un billete individual, en realidad dos, uno para el autobús y otro para el metro, esta opción deja de ser la más barata para salir del aeropuerto. Para comprar el metrobús de 10 viajes y la tarjeta multi, que es el soporte físico que tienes que tener para llevar los billetes, vas a tener que desplazarte hasta una de las dos estaciones de metro del aeropuerto, o en la T2 o en la T4. Y esto porque en esas estaciones hay máquinas de venta automática de billetes y también taquillas con empleados del metro donde vas a poder comprar esos billetes. No te pierdas el vídeo 5 donde explicamos paso a paso cómo comprar los billetes del metro de Madrid. Es muy sencillo. Y muy importante, como no vas a salir del aeropuerto en metro y sí en autobús, no tienes que comprar el suplemento del aeropuerto que hay que pagar para salir del aeropuerto en metro. Por eso la opción autobús más metro fuera del aeropuerto es más barata que el metro directamente desde el aeropuerto. Cuando hayas comprado la tarjeta multi y cargado el metrobús de 10 viajes, ya puedes ir a la parada de autobús más próxima para tomar o el 101 o el 200. ¿Y cuánto cuesta esta opción? A sabiendas de que los precios que vamos a presentar ahora probablemente se queden desactualizados con el cambio del año, te vamos a decir lo que cuesta la opción más barata para salir del aeropuerto ahora mismo. Vas a pagar 1,22€ por el viaje en autobús y vas a pagar 1,22€ por el viaje en metro, pudiendo cambiar varias veces de línea. En total, para salir del aeropuerto en 2020 vas a pagar 2,44€. No hemos incluido en esta cuenta el precio de la tarjeta multi, que es de 2,50€. Y eso porque si vas a hacer turismo en Madrid te va a hacer falta una tarjeta multi de cualquier forma. Te recordamos además que la tarjeta multi es multi personal, lo que significa que sólo tienes que comprar una independientemente del número de personas que viajen contigo. Si sois una pareja, compráis una única tarjeta multi, donde cargaréis en metrobús 10 viajes que vais a usar los dos. Si sois una familia de 4, compráis también una única tarjeta multi, donde también cargaréis los billetes que vais a usar. Importante, en la descripción del vídeo, lo que vamos a hacer es colocar el precio actualizado de la salida más barata del aeropuerto, para que siempre puedas consultar el precio vigente del billete. Y con esto hemos llegado al final del vídeo. Esperamos que te haya gustado saber cuál es la forma más barata de salir del aeropuerto de Madrid. Si tuvieras cualquier duda sobre el asunto, aprovecha la caja de comentarios para preguntar. Y si te ha gustado el vídeo, deja un me gusta y si quieres estar informado de todos los vídeos que publicamos con consejos de viajes por España, suscríbete al canal. Nos vemos a lo mejor en Madrid. Un saludo y hasta el próximo vídeo.